Cada día de nuestras vidas se ha convertido en una rutina. El trabajo, los estudios, las actividades en la ciudad provocan la necesidad de escaparse a lugares alejados para tener un contacto espiritual y recibir la energía de la naturaleza. En nuestra región tenemos el privilegio de contar con un espacio que alberga a una de las especies nativas más importantes y hermosas del país, el quinual, en el lugar denominado el Bosque Dorado. A solo 10 kilómetros del centro de la ciudad de Huancayo nos encontraremos con una de las siete maravillas de la región junín, ubicado en el anexo de Pacha, distrito de El Tambo en la provincia de Huancayo. El Bosque Dorado es un lugar histórico, pues según las investigaciones fue habitado por nuestros antepasados huancas, quienes habrían usado este espacio como una zona de conservación de los alimentos. Actualmente es muy visitado por grupos de jóvenes y familias para actividades recreativas, quienes llegan entusiasmados por conocer un lugar con tono mágico. Este Bosque Dorado últimamente viene pues dando oportunidades en temas de turismo a todas las personas que hoy en día se encontraban en estos tiempos de pandemia cohibidos en sus viviendas. Este espacio tenemos a cargo de 10 hectáreas para poder recibir al turismo en nuestra comunidad de Pacha. La causa de su nombre tiene su origen en un efecto visual que se genera del contacto del sol con el tallo de los quinuales, especies nativas que abundan en el bosque gracias al trabajo de reforestación de los pobladores de la zona. Para ser testigos de este efecto se recomienda hacerlo entre las 2 y 4 de la tarde. El quinual como especie nativa genera un espacio de gran belleza paisajística que pueden cumplir y a la vez también beneficiar a la comunidad como un atractivo turístico como es el Bosque Dorado de Pacha. Los beneficios que ofrece el Bosque Dorado a la región no solo son ambientales, pues como sabemos, gracias a ellos obtenemos el oxígeno, ayudan en la recuperación de la biodiversidad de la flora y fauna y la purificación del aire. Además, intervienen en procesos de regulación hídrica, protegen los suelos y capturan el dióxido de carbono para menguar los efectos del cambio climático. Con el paso de los años, este lugar ha cobrado mayor importancia por su valor cultural que atrae gran cantidad de turistas locales y nacionales. El complejo turístico cuenta con todo lo necesario para disfrutar de un hermoso día familiar o con los amigos, sin preocuparse por nada más que disfrutar de un momento de relajación en conexión con la naturaleza. Yo vengo por primera vez y quería recorrer toda la ciudad. Dentro de ellos investigué cuál era el atractivo turístico. Me llamó la atención que es el Bosque Dorado. Recomendaría que visiten y conozcan las raíces de nuestras culturas. Existen dos rutas para llegar hasta el Bosque Dorado. También pueden hacerlo en transporte público o privado o si tenemos un espíritu más aventurero, arriesgarse a la caminata empinada que tiene como recompensa una vista maravillosa de la ciudad y detallados en piedra que representan motivos de la mitología andina ubicados sólo en esta ruta. Al llegar a la cima podrás degustar de variados platos típicos, así como atreverte a enfrentar tu miedo a las alturas en la tirolesa. Un deporte de aventura que eliminará toda la tensión acumulada. Esto con todas las medidas de seguridad. Gracias al trabajo comunitario se ha logrado conservar a estas especies nativas que embellecen el lugar y dan la oportunidad de aprovecharlos como recurso natural. Desde la Dirección Regional de Agricultura a través de la Oficina Agraria Huancayo, en un trabajo articulado con la comunidad campesina de TACCHA, se viene trabajando para la implementación de un vivero forestal comunal con el objetivo de preservar y reforzar los plantones de quinuales que conforman y son la razón de ser del Bosque Dorado. Estamos invitados a visitar y cuidar esta maravilla huanca conocida como Bosque Dorado. Contribuyamos con el desarrollo del turismo sostenible en nuestra región a través de la conservación de estas especies nativas que representan una gran oportunidad de mejorar el turismo en beneficio de la naturaleza y las familias de esta comunidad campesina.